No sé, me animo a decir para muchos el peor día de su vida. Algunos habrán tenido situaciones todavía más complicadas, pero para muchos probablemente lo sea. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Quiero preguntar primero sus nombres. Walter Bugna. José Orellana. Pablo Salles. Daniel Rampón. Bueno, ¿qué saben ustedes? Nosotros hace un ratito escuchábamos una comunicación aquí en la radio del ECO con algunos de los jefes de Metalúrgica, a quienes les habían comunicado algunas novedades. ¿Qué saben ustedes? Nosotros lo que sabemos es que hoy a la mañana hubo una reunión, el gerente general de Metalúrgica Tandil hizo una reunión con los jefes y que le dijo que Metalúrgica estaba al cierre, que se cerraba. A nosotros no nos han informado nada. A las 16 horas tenemos una reunión con Romano en el gremio para toda la gente de la UOM y que nada más que eso. Eso es más lo que... el rumbo que se corre de hoy a la mañana. ¿Los jefes les bajaron alguna información oficial a ustedes o fueron todas charlas que fueron teniendo entre ustedes? No, fueron todas charlas. Fueron mensajes que fuimos recibiendo, que mirá lo que hablaron, mirá lo que dijeron. Así que todo de boca en boca. Nadie nos bajó nada. Y es la realidad. Y bueno. Nosotros todavía, a nosotros el telegrama no nos llegó. Sí, no hay nada oficial. No hay nada oficial. Hasta que no tengamos telegrama no estamos despedidos. ¿Cómo, a ver, más allá de que no hay nada oficial, esto ustedes se lo esperaban, pensaban que después de este mes de suspensión zafaba la situación? ¿Qué piensas? Sí, yo pienso que había una luz de esperanza, porque la verdad, después de la marcha yo digo, vamos a tener la reunión y digo, una luz de esperanza siempre hay. Pero hoy con la bajada que nos bajaron, ya está, o sea, bajaron que es cierre definitivo de la empresa y es doloroso. Pero bueno, habrá que arremarla. ¿Cuántos años hace cada uno que trabaja ahí en metalúrgica? Veinte años. Veinte años. ¿Vos en qué sección? Perro-Bavado, destarronado. Correcto. Yo hace doce años, que estoy en la empresa, me inicié en la sección de mayoría y bueno, luego, por crecimiento y eso, logré estar en la zona de fundición, los hornos. ¿Cómo te cae la noticia? ¿Cómo te llega la noticia? Y es triste, es desgarrante esto, pero sinceramente, como recalco lo que dijo Orellana, nosotros no pensábamos que la noticia iba a llegar así. Nosotros nos enteramos por difusión de los medios y radios nacionales que escuchamos. Es triste, porque tendría que haber sido algo más formal, creo yo, porque nosotros teníamos una esperanza. La esperanza siempre estuvo. Lo que pasa, bueno, ya arrenó o nos soltó la mano ahora. ¿Cómo es un día de ustedes? Porque esta angustia viene desde hace tiempo, viene desde hace mucho tiempo, la verdad que desde hace mucho tiempo y lo que padecieron ustedes y lo que padecen ahí adentro, sobre todo por la incertidumbre, es complicado. ¿Cómo es? Cuando se juntan a charlar con sus mujeres, con sus esposas, con la familia, ¿cómo viven esto? El no saber proyectarte, el no saber qué hacer, el no poder meterte en nada o hacer algún proyecto, porque no sabés si hoy tenés trabajo, si mañana lo tenés. Es complicado. ¿Cómo es tu familia? Yo, mi señora, dos nenes, uno de cinco, uno de dos, una nena de dos. Estoy en el barrio Procrear, tengo que pagar todos los meses la casa. Tengo que pagar la casa y es mucha plata. Es mucha plata por mes. Y bueno, nosotros teníamos reuniones con ellos en la voz nacional, que nos juntábamos con los de Renaud, hablando por un proyecto, que ellos decían que nos iban a traer un proyecto de trabajo, que nosotros siempre estábamos esperanzados y a la gente nosotros les decíamos que tengamos la esperanza que ellos nos iban a traer un proyecto de trabajo. Pero por lo que vemos es todo mentira. Eso lo hicieron como para calmar, Renaud lo hizo todo como para calmar los hábitos de nosotros para llegar a esto, ¿no? Bueno, esas reuniones que ustedes tenían, ¿ya estaba el gerente general nuevo? Sí. Porque había, charlando con algunos trabajadores, percibían como que el gerente nuevo tenía cierto impulso. Exactamente. No sé si ustedes también lo comparten. Yo no sé si lo pusieron a propósito a Drede, para que nos endulce, como diríamos. Y a la larga nos dan esta noticia, porque en las reuniones supuestamente iban a traer un proyecto, o sea, en realidad no estaban mintiendo. Vamos a ser realistas. Llegamos ahora y nos encontramos con que van a cerrar a la empresa. O sea, el proyecto ese que ellos hablaban era cerrar la empresa. Eso es lo que a uno le molesta. No hubieran dicho de entrada nomás, mirá, esto es blanco o negro, que no digan negro y listo. Uno no se juega. Yo veo a la gente que alquila, la gente que tiene chicos, porque hay mucha gente joven y hay mucha gente vieja que le falta todavía jubilarse, le faltan años, como él, que le faltan 4 o 5 años de aporte. Ese es lo que yo veo que más me duele. Yo tengo dos nenas también, tengo que pagar una cuota como él, y también veo que hoy está bravo a la mano afuera. Bueno, y esa es la realidad, que nos mintieron. Nos mintieron. Una situación realmente dificilísima. Que hoy a la tarde hay una reunión. En el gremio, donde, bueno, hoy hablábamos con gente del gremio, también nos decía que los teledamas no habían llegado, pero que las noticias no eran buenas. O sea, todo hace suponer que lamentablemente esta charla que tuvo el gerente general con los jefes no hace más que si se quiere adelantar lo que puede ocurrir en las próximas horas. Exactamente. ¿Qué piensan ustedes para el futuro? Porque hay que salir a buscar trabajo en una situación, en un contexto complicado. Nosotros ahora tenemos una movilización que hacer el 16, la vamos a hacer. Nosotros vamos a pelear por los puestos de trabajo. Y si tenemos que tomar la empresa o tenemos que tomar otra medida con Renato, la vamos a tomar. Nosotros estamos decididos. ¿Y vos nos soltaron la mano? Ellos nos soltaron la mano y nos dieron la espalda. Y nosotros no fuimos tan así. Nosotros siempre le pusimos el pecho a las balas a la empresa. O sea, no descartan, habrá que ver qué pasa en la reunión de hoy, pero no descartan la toma de la empresa. Ahí vamos a ver la medida que se van a tomar a futuro. Hoy en la reunión esa vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Se va a definir todo. Exactamente. ¿Qué hacer y qué no hacer? No sé si lo habrán pensado, pero digamos, en el municipio una de las preocupaciones, más allá de las fuentes de trabajo, tiene que ver con el pasivo ambiental. Yo pienso que el municipio nos apoyó este último tiempo. El municipio nunca nos dio una mano. Es la realidad. Hace unos días. Sí, sí. Intervinieron tarde. Intervinieron tarde cuando esto se sabía que venía de hace años. No llegaron a tiempo. No llegaron a tiempo, no. Si vos tenés una cartelera de 115 clientes hace 10 años atrás y venís bajando, 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 te quedás con uno porque algo pasa. ¿Por qué no invirtió? Le echamos la culpa al gobierno. Yo sé que este gobierno para nosotros es un desastre. Pero ¿por qué no invirtió con el gobierno anterior? No, le echemos las culpas. La culpable le cae a Renato, que no quiso poner un peso en nosotros. Que la vino cerrando de a poquito, como hizo con Metán, en su momento. En diciembre bajaron con 200 millones de mangos arreglando a toda la gente. A todos los viejos, a los que se jubilaban, a los que sí querían ir. Desde jefe hasta el operario más bajo. Y ahora dicen que no pueden invertir, que esto y que lo otro. Y el municipio viene ahora a decirnos, no, porque vamos a tratar de... Pero cuando eso lo tenían que haber fijado antes. Yo pienso que lo tenían que haber todo antes. Sí, sí, porque ya ellos estaban al tanto de la situación desde el año pasado, cuando estuvieron los arreglos voluntarios. Estaban al tanto ellos. Tanto el municipio como el gremio que se estaba moviendo. No, pero tanto el gremio como nosotros, los operarios, las familias, no tuvimos ese apoyo. Porque ellos tienen contacto directo. Ahora vamos a leer algunos mensajes de los muchísimos que están llegando. Un montón de mensajes de apoyo y de solidaridad. Vos decías que te faltan unos años para juzgarar. Sí, cuatro y medio, cinco. Nada más. ¿Cómo dijiste que es tu familia? No, yo vivo solo, soy solo, sí. Pero bueno, es angustiante también. Sí, claro. Es terrible. ¿Qué dicen, Ceci, los mensajes? Bueno, hay muchísimos mensajes. Dice, triste noticia, el cierre de Metalúrgica. Mi papá trabajó por años cuando llegamos de Ayacucho y gracias a eso obtuvo la casa en el barrio. Hoy tiene 89 años y sigue viviendo ahí. Todos recordamos los festejos que se hacían cuando íbamos a la colonia, a Reyes, y todos teníamos regalos. Hermosa infancia, saludos. Me da mucha tristeza. Otro mensaje. Tengo a mi hermano trabajando ahí hace más de 25 años. Fuerza para todos los empleados, dice Sandra Ulibarri. ¿Qué más dice? Chicos, este rumor, les preguntan a los que están así sentados, este rumor venía desde hace 5 días. ¿Ustedes estaban al tanto? No. No. No, no, fue hoy de la mañana. Hoy de la mañana. ¿Qué pasa? Que rumores siempre hubo. Si te pones a darle interés a los rumores, muchas veces nosotros que estamos dentro de la fábrica, tenemos fehaciente a veces información o no fehaciente. Nosotros somos... No podemos llevar por verdad. Nosotros somos gente de frente. Si sabemos, sabemos. Si no sabemos, lo guardamos. Vamos a ser realistas. Nosotros, todas las cosas que se hablaban en la reunión y todo, todo de frente, nunca ocultamos nada. Yo como operario y varios operarios más de la fábrica, nosotros este año hemos tenido más allegadas y vendría a ser información certera desde el cuerpo de delegado que años anteriores. Esto no quiere decir que por ahí no hacían sus cosas, pero había cosas que nosotros las notábamos media raras. Hoy en día nosotros, con la frente en alto, podemos decir que le tenemos que dar las gracias, aunque por ahí hay algunos que pueden estar no conformes. pero yo cara a cara se los digo a ellos y siempre se los voy a recalcar, como se los recalqué. Como se han manejado este año, ellos salieron electos en febrero y en poco tiempo lograron mejorar cosas, conseguir cosas para los operarios, casos de categorías y eso, cosas que años que se dejaron estar otros cuerpos de delegados y la verdad no tengo nada que decir. Pero bueno. Seguimos hablando en el próximo bloque porque hay más mensajes. Si quieren sumarse, conocen ustedes el WhatsApp para comunicarse, el 2494 062 800. Estamos hablando del cierre de Metalúrgica Tandil y estamos hablando con gente que trabaja en Metalúrgica Tandil y las historias que hay detrás de esta situación. Un día triste para todo Tandil, porque Metalúrgica Tandil es el ícono, es una empresa icónica aquí en nuestra ciudad. Hacemos la pausa y ya seguimos. Llegando mi tristeza inmensa por el cierre del emblema Tandilense, estamos hablando de Metalúrgica Tandil, dice, cuando yo tenía 12 años vendía diarios en la puerta y llegué a vender 700 diarios en un día en la puerta de Metalúrgica Tandil. Dice la noticia, era la muerte de Faccini. Salían y entraban cantidad de trabajadores, medio Tandil trabajaba ahí. Dios proteja a todos, apoyo incondicional para todos los trabajadores. Un abrazo, Ricardo Merlo, gente que se sigue solidarizando. Ceci, cuando haya más mensajes los compartimos. Dale, dale, los leemos ahora. Perdón, si alguien se prende ahora, estamos hablando con trabajadores de Metalúrgica Tandil, informalmente a algunos jefes se les transmitió la información hoy a la mañana que cierra Metalúrgica Tandil. Digo informalmente porque no han llegado telegramas, pero esas son las noticias que se están manejando. Ceci. Bueno, preguntan, bueno, en realidad es el intendente puede hacer algo y otro mensaje dice, esperemos que intervenga el intendente rápidamente. Mi familia estuvo durante 42 años en el comedor de Metalúrgica, de 2.000 empleados hasta, llegamos 100, que es muy triste. Qué triste, Metalúrgica es sinónimo de Tandil. Sí, mucha gente de todas las edades se retiraron voluntariamente en función de los años de servicio. Hubo gente que no quiso retirarse. Renault ha decidido concentrar la actividad en Córdoba. Esta realidad fue anunciada desde hace mucho tiempo. Hay alguna observación. Lamentablemente no fue anunciada oficialmente, digamos. Una cosa son los rumores, una cosa es lo que uno puede intuir, pero nunca dijo Renault, cerramos Metalúrgica. ¿Verdad? Exactamente. A nosotros no le dijeron nada. A nosotros no le dijeron nada. Nunca. Uno podía intuirlo, podía percibir, y digamos, el gremio lo decía, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto, pero oficialmente decían, no, no, nosotros vamos a seguir. De hecho, había cosas que despistaban de alguna manera. Exactamente. ¿No? Sí, se hizo... Hay una pequeña inversión que habían hecho, aspiraciones, cintas nuevas. Uno decía, bueno, esto continúa. Ahora seguimos con los mensajes, pero ¿hay alguna posibilidad? Digo, pensando, es muy loco esto, ¿no? Pero ¿hay alguna posibilidad de que esta charla que tuvo el gerente con los jefes, no sé, no tenga que ver exactamente con eso y que se esté manejando otra posibilidad? Muy raro, muy loco. No, 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 la charla estuvo. La reunión estuvo, estuvo hoy a la mañana, tipo 10 de la mañana, la reunión estuvo. Y el cierre está. Y el cierre está. ¿Te hablaron ustedes con las familias, con sus familias hoy? Yo, te charlé. ¿Y? No, y me dijo que, bueno, que le ve para adelante, que no hay que bajar los brazos. ¿Qué vas a hacer? No, no es momento para bajar los brazos. Hay una familia atrás y... Hay que continuar. Hay que continuar. Es doloroso, pero bueno. Como quien dice, uno no nació ahí, pero duele. Duele porque, más allá de las amistades, el trabajo, la rutina. Así que, bueno, ahora, a comenzar de vuelta. Evaluar, bueno, esto lo hablarán en la asamblea, supongo, hoy a la tarde, pero no sé si la posibilidad de una cooperativa es lo primero que uno habla, pero sabemos que no es tan fácil. No. Está complicado. No, una cooperativa no sirve para... El monto que manejamos nosotros ahí adentro no sirve una cooperativa. Si por ahí hay un empresario que la quiera comprar, o quiera invertir, o llegue a un arreglo con Renaud, pero una cooperativa no sirve para nada. Está lejos. Está lejos, sí. Es muy costoso. Muy costoso. Si te rompe una bobina, vale tres palos, ponele, arreglarla. La bobina es... La de la bobina. La de la bobina. Lo que hace, bueno, el corazón de la empresa. Exactamente. El corazón de todo. El corazón del horno y el corazón de la fábrica. Ajá. Exactamente. Como vos decías. ¿Qué piensan ustedes que puede ocurrir en la asamblea? O qué quisieran ustedes... Acá no hablamos de delegados o de trabajadores... Desde seres humanos que son... ¿Qué quisieran que pase en la asamblea? La gente entienda. Vamos de una... Sí, sí, sí. Que la gente entienda. Nosotros no ocultamos nada y queremos ser franco y queremos decir blanco, blanco y negro, negro. Lo único que queremos, nosotros, como operarios, no como delegados, como operarios de Petaluzca Tandil, queremos hacer la movilización. Queremos que la gente de Tandil nos acompañe. Y bueno, nosotros, por lo que tenemos entendido, tenemos hasta el 31 de octubre la fecha de suspensión. Y llegar a ver, pelear, a ver qué pasa. Que nos den otra alternativa, ver qué podemos hacer. Exactamente lo mismo, que a futuro no hay nada, no sé, no trabajo porque supuestamente se cierra, ya prácticamente los puestos laborales los vamos a perder. Pero no sé, si llega a cerrar, que ya está cerrada, no sé, que nos indemnice en ponerle como corresponde. O sea, eso al principio nos cree que debería estar realizado. Exactamente. Nosotros queremos trabajar. Nosotros queremos trabajar, es la realidad. Nosotros queremos trabajar. Nosotros cumplíamos. Lo que no cumplían ahí era los mandos intermedios y las gerencias que ponían ellos, a dedo, pa' que esto vaya para abajo. Los operarios cumplían. Hacían el trabajo como corresponde. Lo que pasa es que vos muchas veces no tenés el poder como para decidir. El año pasado, con los mandos intermedios que había, que siguen estando ahora, y la gerencia que hubo, hicieron desastre la empresa. Y así años atrás. Sergente inoperante, que no saben nada, no saben nada, no saben nada de nada. El grupable es Renault y los mandos intermedios, que no saben conducir, no saben nada, nada de nada. Y se llegó a esto. ¿Vos querés decir algo? No, no, no. Lo que estaba recalcando acá. Cuatro. Cuatro. Ceci, decime si hay algunos mensajes más, nos compartimos. A ver. Bueno, un poco lo que están hablando. Dice, Metalúrgica se fundió por culpa de la gente que robó durante años. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Ahora se fueron de la fuente de trabajo, sé que todos no son iguales, pero los buenos pagan por los que tanto robaron. Una lástima, abrazo. El día de la marcha tenemos que ir todos los tandilenses, no los empleados solos. Apoyemos a nuestra fábrica. Recordemos cuándo es la marcha que estimo se va a hacer igual. El 16, el martes 16, a las 18 horas, todos en la puerta de Metalúrgica Tandil. De ahí vamos a ir hasta la Renal, hasta por todo. Rodríguez Arana. Igualmente vamos a estar concentrados de antes. Sí, sí, sí. Desde el mediodía calculo que ya vamos a concentrar en Metalúrgica Tandil. Que es el próximo martes. Exactamente. El próximo martes. Martes 16. Sí, sí, sí. ¿Cuánto dolor por el cierre de Metalúrgica? Recuerdo mi infancia cuando veía a los trabajadores en caravana salir en bicicleta. Lo peor de esto es que los perjudicados son más porque habrá menos gente que gaste en comercios. Bendiciones para las familias. Estoy muy triste por el cierre. Mi papá trabajó así durante 15 años y mi marido 26. Es muy triste. Es desastre de la industria. Afecta directamente a las pequeñas ciudades. Todo apoyo para los trabajadores. Y ojalá encuentren una solución. Qué tristeza si cierran. Mi marido fue Metalúrgica. Metalúrgico. Quizás puedan hacer una cooperativa. Me solidarizo con los trabajadores. Dice Lidia Pazucchi. Ahora seguimos con los mensajes. Chicos, ¿cuándo empezó esto? De los que tienen más años ahí adentro. ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto hace? Cuando ellos empezaron a traer la gerencia de Renato. Cuando se fue Echeverry. 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 Echeverry estaba a Cisimarra. Porque ellos no querían gente de acá de Tandir. No querían gente de Tandir. Que sacaran a la empresa adelante. ¿Cuándo lo sacaron al ingeniero Laliós? ¿Esa época? Sacaron a todos. Sacaron a todos. A Cisimarra, a Echeverry. Que eran los que sabían. Exactamente. Que era que la empresa trabajaba. La empresa trabajaba y trabajaba como tres turnos. Teníamos 200 toneladas. Los que salían a buscar los clientes. Tenías cartelura de dinero. Esa gente era la que salía a buscar clientes. Exactamente. Hoy en día se manejaban, como quien dice, me quedo en mi casa, que el trabajo venga a buscarme. La gerencia la puso Renato hace 10 años atrás. No salían a buscar trabajo. Empezaron a traer gerentes de ellos. Y ellos la manejaban a gusto y color de ellos. Y ahí empezaron a perder clientes. Empezaron a poner, sacar toda la gente de experiencia de años de fundición. A sacarla, a bajar la calidad. Y así empezó. Nos comentaban el otro día de la cantidad de piezas que rebotaban. Exactamente. No se parece el término adecuado, pero que vos tenías un rechazo altísimo. Sí, altísimo. Llegó un momento, a principio de año, que llegamos a un momento de 5, entre 5 millones de pesos de rechazo traía la empresa. Tremendo. Cuando empezamos a trabajar, a trabajar con la derecha y empezamos a trabajar un poco nosotros, a meter un poco más, digamos, se empezó a bajar el rechazo y de un 30 en un 32 que teníamos, llegamos a tener un 11. Un 11%. Digamos que se bajó mucha plata. Pero eso por motivación más personal. Claro. Que de una bajada. Para que esto, porque uno se veía venir. Porque lo hacíamos nosotros para que la fárrica pueda salir adelante. La gente que realmente se tenía que preocupar, porque había gente en esos puestos que se tenía que preocupar, y venir y decirnos nosotros como operario, no, esto se hacía así. Esa gente no te podía decir eso, porque no sabía. No había un control de calidad de la empresa que vivía. Sí, sí, sí. Sí, pero el control de calidad, vos tenés supervisores que llegan a un costo, pero vos tenés más arriba, un mando más arriba, que ellos son los que tienen que decir, esto está mal, esto está bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Se tienen que sentar con los gerentes y decir, esto no se puede hacer así, si vos no me invertís, no me pidas que se salga adelante. Y eso jamás pasó. Venían a la hora que querían, entraban a la hora que querían, era todo risa. Estuvo un jolgorio. Y llevamos, nosotros se lo demostramos a Renaud, le llevamos todo, al mismo gerente que está ahora, se lo demostramos que los mandos intermedios que teníamos no podían seguir. Y le demostramos los rechazos que hubo, todo lo que hubo. Y sin embargo los dejaron. ¿Qué les decían? Los dejaron, porque ellos creían que esa gente iba a sacar a Metalúrgica adelante. Que eran capaces. Que eran capaces. Capaces de nada eran. Mirá a qué punto llegamos. Y ellos también le echan la culpa a Renaud, lo que pasa es que no dan la cara. No, porque Renaud es esto, porque Renaud es el otro. Lo que pasa es que no dan la cara, ahora están todos ocultos. Pero si esto se venía viendo. Es uno de los días más tristes para Tandil, el cierre de su empresa icónica. Para el final quiero que cada uno diga lo que quiera. Ahí está la cámara y que cada uno diga lo que quiera. Nos vamos a seguir encontrando, obviamente, y quedamos a disposición como medio para lo que necesiten. Pero ahora, lo que quieran. Nosotros, no nos llegó nada afiaciente, hoy vamos a tener una reunión en el gremio. Primero, nosotros queremos que el 16, la gente de Tandil nos apoye. Que vamos a hacer la movilización, cueste lo que cueste. Que si tenemos que tomar la fábrica, la vamos a tomar. Y nosotros queremos nuestro puesto de trabajo. Esa es la realidad. Que queremos trabajar. Queremos trabajar y, bueno, nada más. Sí, simplemente trabajo. Es lo que queremos, trabajar. Como siempre lo hemos dicho en todos lados que hemos estado. Simplemente trabajo y, bueno, la gente que nos pueda apoyar, que vaya, por favor. Porque esto, que no se olviden, que es una empresa emblema de la ciudad con 70 años. Donde hoy en día, más de uno, no solamente las familias que trabajamos o que pertenecen a Metalúrgica, somos las que sufrimos, sino que hay varias familias dolidas también. Creo que este año cumplió 80 años, Metalúrgica también. Y, bueno, una pena, una lástima. Y también que nos acompañen el 16 a la marcha, que la vamos a hacer, para defender los puestos de trabajo. Y, bueno, tengo que estar unido ahora. Gracias a los cuatro. Muchas gracias a vos. Venir a este día tan duro, tan especial, y obviamente los seguimos acompañando. Muchas gracias. El día en que se anunció el cierre de Metalúrgica a Tandil. Oficialmente no, pero sí hubo conversaciones del gerente general con distintos jefes, anunciando verbalmente esto, y que en principio mañana comenzarían a llegar los telegramas. Esa es la información que nosotros manejamos, es lo que le podemos contar a ustedes. También es cierto que hoy a las 4 de la tarde habrá una gran asamblea en la UOM para determinar los pasos a seguir por parte de los trabajadores y sus familias. Pausa.